En el caso de una reconstrucción nasal con injerto de costilla, nuestra paciente tenía muchas deficiencias a nivel de la punta, era una punta muy redondeada, que miraba hacia abajo y generaba una debilidad en toda esta estructura nasal asociada a una pequeña jiva nasal. Entonces, ¿qué realizamos? Hicimos una resección conservadora de la jiva, mejoramos la proporción de la punta nasal para dar esta transición, generar una mejor definición, también hicimos una resección a nivel de la nasal porque era una nasal muy gruesa, y esto nos permite dar un balance nuevo tanto al dorso, a la punta, al ala y a la base nasal. Espero les haya gustado el resultado, esto es una reconstrucción nasal con injerto de costilla.